Mi limón, mi limonero Mi limón, mi limonero Este no me gusta más Un inglés, dijo ye ye Y un francés, dijo la la Pues siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me para, morena Voy, voy, voy Me siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me para, morena Voy, voy, voy Mi limón, mi limonero Señor, entero Me gusta más Un inglés, dijo ye ye Y un francés, dijo la la Mi limón, mi limonero Este no me gusta más Un inglés, dijo ye ye Y un francés, dijo la la Ay, ay, ay Limones para beber Come on Ay, 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 ay Limones para beber Ay, 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 ay Limones para chupar Come on Ay, ay, ay Limón, mi limón, mi limón, mi limonero Señor, entero me gusta más Un inglés, dijo ye ye Un inglés, dijo ye ye Y un francés, dijo la la ¡Venga! Mi limón, mi limonero Este no me gusta más Un inglés, dijo ye ye Y un francés, dijo la la Me siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me paro, morena Mmm, voy, voy, voy ¡Venga! Me siento malo, morena Inscreva Inscreva Inscreva